¿Qué es lo que voy a plantear en estos 15 minutos? Muy diferentes de las miradas que se plantearon hace un rato y ver cómo se pensó la política aerocomercial en sus orígenes y cómo algunos de los dilemas que se plantearon en ese momento, por lo que estoy escuchando, persisten claramente. Tenía la intuición de que persistían, pero veo que persisten. La Argentina comienza a tener en serio una política aerocomercial, por supuesto hay acciones previas, pero digo, realmente en serio, en los años 40, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. La Argentina había sido en la primera mitad del siglo XX la economía más dinámica, más moderna y más industrializada de Sudamérica y aspiraba al liderazgo regional. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta para entender, sin esta aspiración a ser líderes de la región, que a veces la ley parece como un poco ilusa, por momentos, cuanto más se aleja de la década del 40, más fantasiosa resulta. Se basaba en esta experiencia previa, digamos, en que efectivamente era la economía más fuera, mucho más fuerte como economía que Brasil, en los años 30, por ejemplo. Y es lo que permite explicar muchas de las decisiones y la forma en que se piensa el transporte en general y el transporte aéreo en particular. Por otro lado, la Argentina tenía y sigue teniendo en buena medida grandes desbalances demográficos y territoriales. Tenía su población muy concentrada ya desde principios de siglo en la región del litoral y un interior despoblado. Eso generaba un montón de preocupaciones respecto de la soberanía de algunas áreas, en particular el noreste y la Patagonia. Y un constante diagnóstico de los problemas argentinos en clave de territorio. Una cosa que viene ya desde Sarmiento y desde otros del siglo XIX, que están planteando que el problema de la Argentina es la desconexión, es el desierto, es el aislamiento de las poblaciones, es la vastedad del territorio, algunas zonas especialmente desconectadas, con muy pocas comunicaciones por tierra. La Patagonia en ese momento sin una buena accesibilidad vial, sin ferrocarriles, solo accesible por vía marítima. Lo mismo en noreste, donde la vía era centralmente fluvial. Entonces la aviación comercial aparece en ese contexto como una promesa de solución de estos problemas territoriales y por lo tanto de posibilidad de integración territorial y de desarrollo económico. Aparece entonces en el contexto de un proyecto de nacionalismo económico que se afirma a partir de los años 30 que se fortalece mucho durante la guerra y recibe un gran empujón con el golpe del 43, digamos. A partir de 1943 y luego con Perón en el poder, este proyecto de construir una economía independiente, de afirmar el nacionalismo económico, se fortalece. Esto además se da en el contexto de la posguerra que generaba muchísima preocupación respecto de qué iba a pasar con los niveles de empleo, qué iba a pasar con los niveles de comercio internacional. Se esperaba muy prontamente una tercera guerra. Y entonces en ese marco es que la aviación comercial aparece como una respuesta a las inquietudes respecto de la soberanía, a las inquietudes respecto del desarrollo económico, pero también a las inquietudes respecto de la defensa nacional. Entonces la defensa, lo que llaman el poder aéreo, la aviación comercial formaba parte del poder aéreo, del estar preparados para defendernos. En el marco de un nacionalismo argentino que es siempre un nacionalismo defensivo, un nacionalismo bastante moderado que plantea un liderazgo regional, internacional, pero no un liderazgo agresivo, sino más una hegemonía que una dominación. La política aérea se define entre 1945 y 1947 a partir de una serie de decretos y una serie de acciones que tiene Argentina en el plano internacional, en sus primeras participaciones en la OASI, en la firma de los primeros tratados de reciprocidad, y esta serie de decretos que se firman en el 45 establecen la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo. Esto tiene una serie de, esto que responde a estos objetivos de los que hablaba hace un rato, el desarrollo y la integración, la defensa nacional, el refuerzo de la posición continental argentina, estos son objetivos explícitos, tiene una serie de consecuencias o establece una serie de líneas hacia adelante que van a perdurar durante décadas. Yo creo que en parte parecen perdurar en la legislación vigente, yo he visto más de cerca hasta 1970. Establece líneas que tienen que ver, por un lado la idea de que los extranjeros no tienen nada que hacer en el cabotaje, entonces el cabotaje es nacional. ¿Y qué es nacional? Quiere decir que o lo opera el Estado o lo operan el Estado y los privados, en principio se establece la idea de las compañías mixtas o estatales, no exclusivamente privadas, pero esos privados siempre tienen que ser argentinos residentes en Argentina. Los capitales tienen que ser argentinos. El Estado es una actividad estratégica vinculada con la defensa nacional y un servicio público y por lo tanto el Estado lo regula fuertemente y lo financia. Y por otro lado esta idea de que todo el tráfico que se genera en Argentina es una riqueza nacional y por lo tanto se tiene que compartir en el tráfico internacional, tiene que haber reciprocidad, una relación bilateral en la que ese tráfico se comparte. Esta oposición que la Argentina tuvo tanto a la libertad en los cielos como a lo que se llaman los tráficos de quinta libertad, la posibilidad de explotar escalas. Durante la primera etapa, perdón, estos decretos establecen la creación de líneas aéreas mixtas, se crean, funcionan muy poco tiempo y se llega finalmente, digamos, Perón llega a la decisión de centralizar el tráfico en una única empresa y nacionalizarlo y a la creación entonces de aerolíneas argentinas. Yo tengo la impresión de que la llegada es medio de casualidad, digamos. No tiene una decisión muy firme de crear esa compañía, pero parece lo más razonable dado que están poniendo un montón de dinero para financiar los déficits de las compañías mixtas, a las cuales el Estado tenía el 20% de la propiedad, pero financiaba todos los déficits operativos y además les garantizaba la rentabilidad, era un negocio fantástico. Entonces, en algún momento parece más conveniente directamente tomar el control. Durante los primeros años de aerolíneas, durante lo que dura, lo que resta del peronismo hasta el 55, y yo diría en realidad hasta los decretos del 56 y del 57, la perspectiva estatal ve a la aviación comercial como un elemento estratégico y como un servicio público. Tiene un valor sobre todo geopolítico y social, en términos de su rol social. Por lo tanto, eso prima sobre cualquier consideración de eficiencia comercial y de rendimiento económico, y esto se nota claramente en el cabotaje, en el diseño de las rutas. Que se multiplican y que llegan a lugares que tienen un bajísimo tráfico. Por ejemplo, había uno o dos vuelos semanales, según cuando uno lo mira, a Gregores, que tenía 500 habitantes. Me imagino. Tenían un tráfico bajísimo estas rutas. Esto que tiene que ver con una decisión política, está en el cruce, digamos, esto es el resultado, el cruce, entre la decisión política de privilegiar la integración territorial, las condiciones geográficas y demográficas del país, y el tipo de tecnología que se utilizaba. Se utilizaban aviones chicos que necesitaban muchas escalas, y por lo tanto eso también facilitaba esta cuestión. ¿Cómo voy de tiempo? No se plantea, al menos en nada que yo haya visto en esos años, la cuestión de la eficiencia, que sí se va a plantear a partir del golpe del 55. Toda la intervención de Aerolíneas, la comisión que interviene en Aerolíneas, va a criticar el despilfarro de la empresa, y va a haber una ofensiva muy fuerte contra la compañía, se va a procurar, digamos, algunos sectores están procurando directamente su disolución. Pero todavía aparece en los años 50 y en los años 60, que el transporte aéreo, el transporte aéreo comercial, perdón, es un elemento demasiado estratégico y un lugar muy clave para el desarrollo que va a ser la nueva preocupación, digo, si la preocupación en los 40 es el liderazgo regional, en los 50 y en los 60, la palabra es desarrollo, y el problema gira alrededor de cómo hacemos para modernizarnos y desarrollarnos, y ahí parece que uno de los factores claves es el transporte aéreo comercial, y el Estado no está dispuesto a dejarlo por completo en manos de los privados. Parece muy peligroso hacer una cosa así. Lo que sí van a hacer es reservar la mitad del mercado para operadores privados. Van a abrir el mercado de cabotaje, y inclusive luego el mercado internacional también, a operadores de cabotaje, con un montón de restricciones, para empezar con las mismas tarifas, la competencia es exclusivamente por calidad de servicio, no pueden competir por tarifas, y hay un tope máximo del mercado que pueden usar, que en realidad a esa cuota no llegan nunca los operadores privados. Están siempre por debajo, su oferta está por debajo de la que podrían utilizar. Entonces, en los 50 y en los 60 vuelve a aparecer esto, que aparece en las presentaciones que me precedieron, o empieza a aparecer muy fuerte esta tensión entre la eficiencia y el rol de fomento del desarrollo y de integración territorial, este rol geopolítico y social que tiene que tener la compañía. Y hay una oscilación permanente que se inclina más para un lado o más para el otro, según se trate de desarrollismo de cunio democrático, como es el caso de Frondizi y del gobierno de Ilia, o de cunio autoritario, como la versión desarrollista del gobierno de Honganía. Que es una dictadura que todavía la podemos englobar dentro de esa categoría. Todavía está pensando en la modernización, y una modernización que tiene que ver con lo industrial. Muy diferente, digo, de la dictadura de los 70. Cada vez que plantean o que hay una avanzada para el lado de la eficiencia, porque además esta competencia de las empresas privadas es un acicate para un aumento de la eficiencia de la compañía, y hay muchísima presión, y cada vez que hay crisis en la balanza de pagos, además hay mucha presión del Estado para que la compañía reduzca sus déficits, se plantea la posibilidad de la transformación técnica, renovar la flota parece ser la solución para bajar los costos operativos y mejorar la eficiencia. Pero cada vez que aparece la cuestión de la renovación de la flota, o que efectivamente se compran nuevos aviones, se plantea la necesidad de dejar sin servicio, de achicar estas rutas, digamos, de preservar solamente las rutas rentables, de preservar las largas distancias, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, no, Buenos Aires, Viedma, Caleta Olivia, digamos, esto que era como asaltos de... me sale en inglés porque lo acabo de leer en una fuente en inglés, que es Grasshopper, el saltamonte, digamos, estos aviones que iban saltando en la costa, picando en un montón de localidades, resultan muy poco rentables, y además son localidades que tienen aeropuertos que requieren muchísima inversión, entonces si traen aviones nuevos que mejoren la rentabilidad, van a ser aviones más grandes que requieren mejores aeropuertos, no van a poder parar en estos lugares, entonces en todos los 60 la compañía está atrapada en este dilema y de hecho no logra deshacerse, por ejemplo, de los DS3 y los DS4 hasta el gobierno de Honganía que no tiene ningún problema en cancelar las rutas, digamos, porque ahí no se enfrenta con la atención de las propias localidades que defienden esas rutas, hay un cruce ahí con intereses locales que defienden activamente su derecho a la conectividad con las provincias que defienden el derecho a conectarse con Buenos Aires de manera directa, pero también a conectarse de manera interregional. Entonces, esta es la atención continua. ¡Gracias! 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 Gracias!